¿Cuáles son sus orígenes familiares? Qué pregunta. Primero le quisiera yo hacer una. ¿Cuál es el motivo de esta entrevista? Que he aceptado porque no quiero parecer una persona difícil, inaccesible, porque no lo soy. Pero ¿cuál es la utilidad de esta entrevista? La utilidad de la entrevista es que nosotros en Intramed siempre entrevistamos a grandes personalidades de la medicina. Y hemos entrevistado muchos y el que nos quedaba pendiente, que lo venimos buscando hace años, era usted. Por eso yo insistí, insistí, insistí hasta que logré que estuviese sentado aquí al lado mío. Ese es el objetivo. Y no le quepa ninguna duda que va a resultar absolutamente interesante para todos los que la escuchan. Bueno, está bien. Espero que sea útil a alguien. Sí, no le quepa ninguna duda. Usted me pregunta de mis orígenes familiares. Bueno, yo nací en Mercedes, provincia de Buenos Aires. Soy hijo de Elena Morando, que fue maestra de escuela, muy querida, adorada en Mercedes, que tuvo que retirarse en la época del peronismo duro, cuando la muerte de Eva Perón obligaban a usar luto. Papá militaba en el socialismo y, obviamente, ninguno de los dos estaba de acuerdo con llevar un luto que sentimentalmente no pertenecía, no por razones políticas, sino porque parecía algo vinculado al autoritarismo. Yo en realidad tuve dos padres, porque mi padre, un hombre extraordinario, abogado, decente, decía el dinero por añadidura, fue una de las cosas que más nos inculcó. Mi segundo padre fue mi abuelo materno, a quien adoraba tanto como a mis padres por toda la cantidad de cosas que me enseñó y por el compañerismo que teníamos con él. Todas las noches venía a casa. Cuando éramos chicos a mí me hacía dormir. Me contaba cuentos y yo me dormía con él. Bueno, la vida en Mercedes, en un pueblo, en ese entonces, fue realmente una etapa felicísima. Hice el secundario en el Colegio Florentino Ameguino, cuya canción cada tanto la recuerdo, porque es un hito, es una enseñanza escuchar la canción del colegio, y aún hoy me emociona pensar que entrábamos al colegio cantando la canción del colegio y después el himno nacional. No sé si con esto... ¿Y tiene hermanos? Yo tengo tres hermanos. Mi hermano mayor es ingeniero, tiene 82 años y aún hoy trabaja. Trabaja y es buscado como ingeniero electricista por empresas importantes. Después vengo yo, después Malena, que es filósofa y muy buena pianista, y la más chica es María Beatriz, que es médica infectóloga. ¿Y cómo surge en usted la vocación por la medicina? ¿Cómo decide, habiendo estado en Mercedes y todo, y por lo que me describe, no teniendo contacto con médicos? Bueno, yo tuve un hermano de papá que fue un médico muy importante, cirujano de vía biliar fundamentalmente, que trabajó en Mercedes hasta los 40 años. En esa época se vino a Buenos Aires y se incorporó a la escuela de Finoquieto. Estuvo un año con Finoquieto operando animales porque no le gustaba la técnica que tenía, y llegó a ser tan importante como cirujano de la vía biliar que fue incluso consultado cuando Sid Anthony Eden, el primer ministro británico, tuvo un problema justamente de la vía biliar. Es decir, que algún antecedente médico tengo, pero la vocación de servicio, el ayudar al otro, fue fuertemente inculcado tanto por mi padre como mi madre, y eso encontré en la medicina la respuesta sin tener una vocación superlativa por la medicina en sí. ¿Y dónde realizó su formación médica? Yo la formación médica la realicé en el Hospital de Clínicas, como médico concurrente, ahí todavía no había residencias médicas, no estaban establecidas, en la cátedra del profesor Egidio Macei, que fue un verdadero maestro de la medicina, y en donde tuve la suerte de conocer a muchos colegas que quiero mucho, entre ellos Carlos Macei, Carlos Gerardi, con los cuales tengo una amistad entrañable, aunque no veamos poco, pero tuve la oportunidad de conocer a una persona extraordinaria, que fue el doctor Horacio Podestá, que me cobijó de alguna manera en su sector de atención médica, y a quien acompañé hasta su muerte tomando mate, como ustedes recuerdan. Con el matecito de chapa. Con el matecito, todos los días miércoles que yo lo iba a visitar a la casa, después que él se jubilara. Es un recuerdo extraordinario el de Horacio Podestá, ¿no? ¿Cuántos años llevo en el clínico? ¿Cuántos años tuve en el clínicas? ¿Cuántos llevo? Sí, sigo en el clínicas, desde que me recibí en el año 61 hasta ahora. 54 años, y se la cuenta rápido porque es mi edad. 54 años, exactamente. ¿Qué significa el clínicas para usted? Bueno, para mí el clínicas es el segundo hogar, es donde me formé, donde conocí gente, mucha gente, donde encontré colaboradores en todos los proyectos que pudimos hacer, que realmente respondieron extraordinariamente bien, y que son en realidad los que más hicieron. Los aportes que yo pude haber hecho, sin duda están vinculados a la gente que me acompañó. Yo no hice nada solo, nada en soledad. Siempre rodeado de gente joven, con entusiasmo, en los distintos proyectos que llevamos a cabo. Y cómo surgió en usted, porque bueno, ya me explicó que la medicina surge por esa vocación de servicio inculcada por sus padres, que es una cuestión absolutamente lógica. Mi padre y mi madre. Su padre y su madre. Porque ser docente también es vocación de servicio. Eso le iba a decir, ¿la docencia surge relacionada a su madre? ¿Hay algo que ver? Sí, 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 tiene muchísimo que ver. Mamá adoraba a sus alumnos de grado, de quinto grado, en la escuela número 7 de Mercedes, y es conmovedor ver cómo los alumnos, hasta muy viejita, porque ella murió a los 100 años, los alumnos la siguieron. Y personas muy importantes, cuando murió mamá, se expresaron, ya siendo viejos ellos, con un cariño y con un agradecimiento que ella sintió durante toda la vida. Fue una de las cosas negativas que le pasó tener que haber dejado la escuela primaria, porque tenía vocación muy fuerte de maestra. Y en realidad, yo tengo vocación docente muy fuerte. A mí me gusta estudiar para transmitir. Por eso son las cosas que hemos hecho. Con Sagasta hicimos el libro de terapéutica clínica, que fue una necesidad en su momento. Tratamos de transmitir el conocimiento. Ahora, estamos con estos programas de educación a distancia, el PROAMI y el PROTERAPA. El PROAMI lleva 21 años consecutivos. El PROAMI es programa de actualización en medicina interna. El PROTERAPA es programa de actualización en terapéutica. Unos 21 años y otros 7, y todavía seguimos teniendo vigencia, pese al tiempo transcurrido. ¿Y cómo es la educación médica hoy? La educación pregrado, estoy diciendo. Yo tengo un excelente concepto del alumno de medicina. Contrariamente a lo que piensa todo el mundo, o lo que dicen, o lo que parece, cuando yo veo a esos jóvenes, con la preocupación en que van al hospital, con la preocupación para adquirir conocimientos, con las preguntas que realizan, con el respeto que tienen por el profesor, yo soy muy optimista a futuro. Creo que el país tiene una reserva muy importante. Lamentablemente, después uno ve el desconcierto de la escuela secundaria, de los teléfonos celulares, de la web, de la droga, que es terrorífico. Porque pareciera que se hubiera cambiado el paradigma. Nosotros fuimos productos del esfuerzo. Ahora parece ser que la ideología para vivir pasa por pasarla bien. Por suerte, mi familia, mis hijos son de esa cosa que deben a la madre, fundamentalmente, que es la que estuvo al lado de ellos durante toda la vida. Y está, sí. Yo la conocí a mi señora en Mercedes, también en Mercedina. La conocí cuando estaba en quinto año del Colegio Nacional, y ella iba a la escuela normal, y aún hoy estamos juntos y muy bien. Y eso que, me gusta eso que dijo esa frase de que nosotros venimos del esfuerzo y el sacrificio, y hoy parece que en la cultura de los jóvenes todo tiene que ser hedónico y placentero. Sí. Como que está mal sacrificarse, o como que los fracasos se ven mal, de mala manera. ¿A qué puede atribuirlo? ¿Cree que tiene alguna explicación? A mí me cuesta muchísimo darme cuenta. Ahora, si uno piensa que la vida, también hay que ver una cosa, si uno piensa que la vida es corta, transcurre muy rápidamente, es curioso. Cuando uno es joven, quiere ir alcanzando metas, y entonces dice, cuando yo tenga esto, cuando yo haga esto, cuando yo tal cosa. Y después resulta que ese tiempo pasó muy rápidamente, y uno piensa retrospectivamente, ¿por qué quise recibirme de bachiller? ¿Por qué quise recibirme de médico? ¿Por qué quise llegar a ser docente de la facultad? Y entonces, ese real era un contrasentido. Ahora, el esfuerzo es lo que nos inculcaron, el esfuerzo, conseguir cosas por el esfuerzo, la decencia, los principios, el desinterés, la vocación de servicio. El pasarla bien, responde tal vez a decir, la vida es corta, mientras esté acá la paso lo mejor posible. O sí, no soy sociólogo, no podría analizar en profundidad. No, pero a veces veo que uno, lo que, ya le digo, porque usted ha sido docente mío hace 30 años, y sigue en esa actividad, tiene 54 años en la docencia, a lo mejor en ese transcurrir ha ido viendo las mutaciones. ¿O no? La verdad que yo con el alumno de medicina, no veo eso. Yo veo un ir y vuelta fenomenal, yo veo que si uno da, dan, cosa que creo que eso es importante, el ser compañero del alumno sin fomentar el facilismo, porque con el facilismo no vamos a ninguna parte. Pero creo que el alumno responde muy bien. Yo tengo mucho cariño y me gusta mucho estar con el alumno de medicina. A mí me gusta mucho estar con los jóvenes, los jóvenes son, los colegas jóvenes son los que posibilitaron los proyectos que hicimos. Yo recuerdo con Carlos Macei, con Gerardi y López también, trabajamos en lo que era la infección hospitalaria, por ejemplo, cuando parecía que hablar de infección hospitalaria había que ocultarlo, porque hablaba mal del hospital. Después se fue conociendo de que la infección hospitalaria era intrínseca, inherente al ejercicio de la profesión. Trabajamos en equipo. Que fue el germen, en realidad, del servicio de infectología que hay hoy en el hospital. Ese fue un proyecto importante. Estos proyectos de educación a distancia yo les tengo mucho cariño. Buscando la integración docente del ciclo biomédico con el ciclo clínico, trabajamos en una publicación en la cuarta cátedra de medicina que vino del Rawson, donde encontré gente de primerísima calidad, en fascículos que llamamos de la semiología a la clínica. O sea, la unión fuerte del examen físico del paciente con las posibilidades diagnósticas, el diagnóstico diferencial, para llegar a la clínica médica propiamente dicha. El otro aspecto que sería muy interesante desarrollar, que es una idea que tuve, pero que la tuve que abandonar, porque uno no puede ser un burro de trabajo, tiene su familia, es de la fisiología a la clínica, a la semiología. Ese es el otro que sería bueno que alguien pensara en ese sentido, porque el conocimiento de la fisiología normal y de la fisiopatología es lo que permite entender los mecanismos de la enfermedad y llegar al diagnóstico y al tratamiento más efectivo. ¿Y cómo ve la formación médica hoy? Bueno, para mí la residencia es imprescindible. Ahí entraríamos en una discusión que sería muy larga de tener y es muy difícil expresar lo que uno realmente siente y piensa, pero parece inconcebible poder ejercer la medicina sin haber tenido una práctica médica previamente prolongada, como es la residencia médica. Para mí las residencias médicas son el gran momento formativo. Ahora, las necesidades que hay en el país, con la pobreza, con la marginalidad y demás, tal vez exijan otro tipo de médico, más sociólogo que médico, o médico y sociólogo, que pueda ayudar a esa población desprevenida, para lo cual seguramente no es necesaria una residencia para conocer la patología orgánica a fondo, sino que la orientación, no sé si se entiende lo que quiero decir, tiene que estar orientada más, cosa que hacen muy bien los pediatras, a la prevención, a la protección de la vida, sobre todo a la prevención, para no enfermarse. Sí, sí, anticiparse un pasito más y no esperar. Pero si uno va a ejercer la medicina, por ejemplo, en las grandes disciplinas que tiene la medicina organicista, como es la que uno hace, el paso por la residencia es fundamental. Se planteó en una oportunidad si el título habilitante de médico podía ser a través de los seis años de la O, por residencia. Pero es una discusión que llevaría tiempo infinito. Tiempo, infraestructura, todos tendrían que pasar por una residencia obligatoriamente. Ya hoy, no sé, pero es bastante complejo lo del tema del internado rotatorio, que sí o sí necesitan tenerlo para tener el título habilitante. Así que sería una buena idea que la residencia se incorporase como una cosa obligatoria, pero bueno, llevaría una infraestructura. Si tuviese la posibilidad, que lo llama un amigo suyo, que ocupa, más allá de que no sé si le interesará a la política o no, pero, y le dice, Fernando, quiero que manejes el Ministerio de Salud. No, no podría hacerlo. No, no podría hacerlo porque no tengo los conocimientos mínimos. La política me interesa y me interesa muchísimo. Bueno, yo siempre estuvimos muy contrariados con los golpes militares que desbastaron el país, con la guerrilla que contribuyó a una mayor desbastación, con el terrorismo de Estado que ya fue superlativo, y la vuelta a la democracia en el año 83 con una figura como Alfonsín, que es una figura cada vez más gigantesca comparada con lo que vino después, y por él mismo, ¿no? Porque hay que ser buena persona. Para cualquier cargo que uno tiene hay que ser buena persona. Y si algo uno podía identificar en Alfonsín, era que era una buena persona. Hizo todo lo que pudo, fue mal interpretado, pero bueno, la política me interesa y me interesa muchísimo, sí, pero no podría ejercer ningún cargo porque mi formación es muy limitada. Yo soy médico, estudio medicina, pero más allá, pero manejar un Ministerio de Salud es algo muy, muy... se necesitan otras bases. Bueno, se lo achico el cargo, se lo hago más chiquito. Le doy la universidad, la facultad de medicina. No, fui candidato a decano, siempre perdí, yo nunca estuve con el establishment. Y ese es el error, ¿vio? Bueno, no, no es un error. No, para ganar, digo. Bueno, no, 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 yo creo que uno gana o pierde si es auténtico. No se puede estar quedando bien con Dios y con el diablo para lograr una posición personal. Aparte, ¿para qué? ¿Para qué? Uno tiene que vivir en función de uno y de lo que pueda ser útil a la sociedad, pero no como el ego de que yo fui decano, yo fui esto, yo fui el otro. No, para nada. Tener que renunciar a principios fundamentales para alcanzar una posición, yo creo que es este... no lo concebiría. Ni lo concebiría... concebiría. Claro, mis padres... Pero bueno, esta vuelta ganó, ¿no? Se presentó y ganó, y es el decano. Bueno, ¿cambiaría algo del programa? Sí, estamos hablando de pregrado, ¿no? No, sí, seguramente que sí, pero convocaría gente experta. Por ejemplo, uno cuando recibe el alumno en el ciclo clínico, lo ve muy bien formado en algunos aspectos y muy deficitario en otros. Entonces, y ese corte abrupto entre el ciclo biomédico y el ciclo clínico, no me parece que sea bueno, no me parece que sea formativo. Creo que habría que integrar mucho más y mucho se ha intentado hacer eso, sobre todo cuando Jaime Echeverry fue decano y después de rector de la UBA. Pero tenemos una tendencia al sectarismo, volver a lo mismo, volver para atrás. Es fácil manejar pequeños grupos, es difícil abrirse al contexto general, escuchar a todos, saber, poder identificar por qué se piensa de tal o cual manera, si es por un interés personal o comunitario. Siempre hablando de medicina, ¿qué considera importante y qué considera urgente? Si es que hay algo para usted, ¿no? ¿Qué considera importante? Sí, algo dentro de la medicina, algo importante, como decir, tiene que haber tal cosa o urgente, tendría que cambiar, no sé, política sanitaria, etc. Lo que a usted le parezca, si es que le parece algo. No, no, como parecer, me puede... Yo creo que hay muchas cosas que cambiar fundamentalmente en no ser tan influenciables, por ejemplo, por la industria farmacéutica, que va imponiendo, impone mucho como guía de tratamiento, ¿no? Hay que volver, sin duda, sobre todo el médico clínico, yo no digo el que hace una práctica, que también tiene que tener una relación médico-paciente, pero uno no puede estar atendiendo a un paciente mirando una computadora o no sabiendo quién es. Usted lo primero que me preguntó, que de alguna manera me sorprende cuáles son mis orígenes. Bueno, el paciente también quiere explicarle al médico cuáles son sus orígenes, de dónde viene, qué le pasa, en qué trabajo, cómo le va. Entonces, para eso se necesita tiempo. El ejercicio actual de la medicina con las prepagas y con los aborotamientos en los hospitales de gente necesitada de asistencia de pocos minutos, excluye la parte más importante del acto médico que es la relación médico-paciente. Hay que volver a eso. Yo no podría atender a una persona concretamente sin saber quién es, cuál es su contexto general para poder llegar a él y ser realmente útil. Saliendo un poco ahora de la medicina, ¿qué le gusta a Fernando Lasalas? ¿Tiene algún hobby? ¿Qué le gusta leer? Saliendo de lo médico. Bueno, a mí leer me gusta muchísimo. Yo leo todos los días, todos los días. ¿Qué leo? En este momento estoy leyendo un libro de Julia Navarro, que es un libro, el nombre es Dispara, Yo ya estoy muerto, es una escritora española, que es todo el tema de Palestina, que es muy interesante, muy, muy, un libro muy interesante, muy gordo, difícil terminarlo, pero ahí vamos. Yo leo todos los días, he leído mucho la historia novelada. A mí me encanta la historia vinculada a la novela. Me gusta lo policial. No estoy hablando de Agatha Christie, que tal vez quedó un poco superada por la novela policíaca moderna, como la de Andrea Camilleri. He leído La Mujer Justa, lo he leído a Pérez Reverte. En fin, yo leo todas las noches, todas las noches. Jorge Fernández Díaz, toda esta trilogía de Ruiz Ajón, fenomenal, que es El cementerio de los libros olvidados, que creo que ahora vi justamente en la web que aparece el cuarto libro de esta serie, El cementerio de los libros olvidados. Y después la otra actividad que tengo, yo soy un amante de la naturaleza y del campo. Tengo un hijo que es médico veterinario y tenemos un pequeño tambo que nos va mal. Pero, bueno, en realidad, al que le va mal es a mí, porque las tres familias que viven del tambo viven bien. Una de ellas es mi hijo, el tambero, y el encargado. El tambero y su familia y el encargado. Y yo voy mucho al tambo, al campo. A mí me gusta la naturaleza, el árbol para mí, eso lo heredé de mi padre. El árbol es una cosa imponente. Tengo una experiencia muy interesante en ese sentido. El fresno es un árbol que semilla muchísimo. Y debajo de un fresno está lleno de brotecitos, de fresnos. Y yo ya llevo hecho tres montes con esos brotecitos. Tres montes para sombras que son espectaculares, de fresnos. Sin gastar un centavo. Claro, nada más que trasplantando. Sin gastar un centavo. Ah, bueno. Los viveros. Es un árbol de una sombra extraordinaria. Bueno, eso es la lectura y el campo, y por supuesto la medicina. Y para mí lo más importante de todo es la familia. Nosotros somos una familia muy unida, muy sólida. La grande y la chica. Realmente buscamos muchísimo estar juntos. El campo fue durante... Ahora estoy un poco más solo. Pero cuando vivían mis padres fue el gran lugar de reunión familiar. ¿Le queda algo pendiente? Tú, quedaría tanta cosa pendiente, pero habría que resucitar. Sí, no creo haber hecho tanto. Y le vuelvo a repetir, si yo tuviera que nombrarle toda la gente que ha colaborado conmigo en las cosas que hicimos, sería la lista, sería interminable. Yo guardo un recuerdo y un agradecimiento a esa dedicación extraordinaria. Nada hice solo. Nada hice solo. Ni el libro de terapéutica, ni estos programas de educación a distancia, ni el de la semiología a la clínica. Nada. Siempre trabajando en equipo con gente que pudo expresarse. Porque, como yo no... En realidad, como yo no me creo nada, veo más la parte... En lo personal, ¿eh? La parte vacía del vaso que la parte llena. No me creo nada. Yo busco compañía y colaboradora. A mí me han respondido extraordinariamente bien. Y como no me creo nada, los he dejado hacer. Y dejando hacer, han crecido enormemente y han aportado muchísimo más de lo que yo hubiera aportado si hubiera trabajado en Soledad. Bueno, yo quiero cerrar y quiero agradecerle el que haya aceptado la entrevista. Y quiero cerrar con una sola frase que, a su pesar que lo define como maestro, que lo dijo en la entrevista, que dijo, yo aprendo para transmitir. Sí, 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 eso es de un verdadero maestro. Sí, sí, yo aprendo, sí, por supuesto. Bueno, muchas gracias. Bueno, espero que les sea útil esto.